Odontobloggers, hoy les voy a hablar sobre un tema básico, lo que es el juego de exploración dental, el juego de exploración básico, para qué funciona cada uno de los instrumentos en un breve video. Vamos a verlo. Un instrumento de uso dental es aquel que se coge con la mano y que es necesario para la realización de diferentes técnicas bucodentales. Pueden ser de diferentes tipos. En todos los instrumentos de uso dental se diferencian los que son dos partes, la parte activa o activa e inactiva. Lo que es la parte activa es aquella que se utiliza para la realización de una función para lo que está diseñado el instrumento. Dependiendo del tipo de instrumento varía la forma de la misma y la parte inactiva o mango es aquella que se sujeta al instrumento, suele tener unas marcas para hacerlo rugoso y evitar que se resbale, además de mejorar lo que es la prensión, que no se nos vaya a resbalar lo que es nuestro instrumento. Estas serían las partes rugosas de nuestro juego de exploración. El espejo de exploración sirve para lo que es la exploración intraoral, ya que permite lo que es la visión en zonas comprometidas, inclusive zonas que están muy posteriores o en la parte de arriba que están muy atrás. Mejora lo que es la iluminación de otras zonas al reflejar la luz del equipo. Además sirve para lo que es separar y proteger lo que son los tejidos bucales. Puede ser de plástico, como estos, o puede ser de acero inoxidable, en lo que la parte activa se atornilla sobre lo que es un mango. Los espejos se desechan cuando ya están en mal estado, sin necesidad de desechar lo que es el mango. Y ya les comentaba que pueden ser pues ya sea de plástico o de acero inoxidable y es muy útil el espejo de exploración para poder revisar un paciente y para poder checar son nuestros ojos dentro de la boca. Les voy a hablar de lo que es el explorador dental, que es otro de parte básica de nuestro juego de exploración dental. Este explorador, su función es explorar y examinar lo que son hoyitos, surcos y fisuras de las superficies dentales para localizar caries o cualquier cosa que queramos examinar, cualquier orificio o cualquier zona nos va a servir para explorar sobre la superficie. Tiene extremos puntiagudos, agudos, delgados y a la vez un poco flexibles. Puede ser un explorador de lo que es un extremo simple o extremo doble, como es este. Los de extremo doble pueden tener diferentes tipos de lo que son extremos de trabajo y también puede haber explorador de un solo extremo, como les comentaba. Y cada uno tiene diferente forma para examinar diferentes superficies, pero esto es básico. Cuando hacemos todo nuestro juego de exploración es básico para lo que es examinar de primera ocasión a nuestro paciente para poder buscar todo, cualquier tipo de caries, cavidades. El explorador es básico. Otro de los instrumentos básicos de nuestro juego de exploración es la cucharilla dentina. Como ven, le decimos cucharilla porque tiene esos bocados, como de una cuchara, de los dos lados. Uno de un lado y al girarlo está del otro lado y este nos va a servir para lo que es, como dice su nombre, cucharilla dentina, para el momento de estar removiendo la dentina, para limpiar alguna superficie, para lo que es sacar algo dentro de un diente, o sea, nos sirve para muchísimas cosas, inclusive para atacar cierto material. Este nos va a servir en general para estar, cuando estemos, no sé, quitando caries, estar quitando, remover todo lo que es la dentina o cualquier, o checar para poder limpiar, sin que este nos haga alguna perforación, como lo que es el explorador. O sea, este al hacer de forma redondeada, no vamos a perforar más de donde llegue, sino que ahí topa y nos va a servir para para poder excavar y limpiar. Esta es nuestra pinza de exploración, también la conocen como pinza porta algodones, o pinza algodonera, es de presión digital, nosotros las vamos a cerrar con compresión. La parte activa es estriada, tiene unas estrías, la parte activa, para poder agarrar mejor nuestro algodón, o cualquier parte que queramos agarrar, para tener mejor retención. Esta nos ayuda a lo que es desde colocar algodones, retirar algodones, retirar algún residuo que esté en boca, o sea, nos sirve, es como la extensión de nuestros dedos en boca, para colocar algún material dentro, o sea, es muy, muy, muy práctica y tiene lo que es la parte activa, larga, para poder llegar a zonas más difíciles. Autobloggers, espero que les haya encantado el video de hoy, espero hacer algunos otros videos sobre explicar cada uno de los, del instrumental que se usa en cada una de las especialidades, sus funciones y demás. Escríbanme en los comentarios qué otros temas quieren que les hable, y los veo el próximo lunes. ¡Nos vemos! ¡Bye!